...expresa en México y donde también matan. Dice que esta muchacha ha sido liberada por los que la tenían secuestrada en México. Así es, don Eduardo, la hondureña Mercy Lisset Huete García, de 25 años, originario de Choluteca, fue liberada ayer, gracias a Dios, después de haber sido secuestrada varias horas por miembro de una estructura criminal que exigían 3.500 dólares a cambio de su libertad. La muchacha es de origen sureño, ella emigró al país, el padre de la joven fue quien confirmó la información y dijo de que en la información que él brindaba, que fue la pareja de esta mujer quien se había puesto de acuerdo con los secuestradores. Se desconoce si se pagó una cantidad de dinero para que la dejaran en libertad, pero sí, confirmamos. Ella ya ha sido dejada en libertad por esta banda de secuestradores que opera en México y se está a la espera de un salvoconducto para definir si ella regresa al país o busca un asilo político.